platicamos muchísimo, vamos a empezar. Les voy a poner un video, eh, pongan mucha atención. Yo, yo voy a descuartizar, lo voy a resucitar y lo voy a entregar a la policía. Doscientos once. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Un humano extraño, pequeño. Ahí está, apaguen su micrófono. Hola chicos, en este video vamos a aprender y recordar cómo se escriben las palabras. Yo, 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 yo. Y yo, yo, yo. Mira, claro. Mira, mira. Gracias. Gracias. Estamos hablando sobre las letras K, C y Q. Vamos a hablar sobre la escritura de las K, C y Q. Dice que las letras, con esas tres letras a veces nos podemos confundir. Con esas tres letras a veces nos podemos confundir. Dice así. La letra K, C y Q tienen el mismo sonido. Se escribe C delante de la A o U como ejemplo. Por ejemplo, casa, coma, cuello. Se escribe Q siempre acompañada de la letra U. Siempre que escribimos la Q va acompañada de la letra U. Delante de la E y la letra I. Como ejemplo, queso, quieto. Se escribe K en varias palabras. Como ejemplo, kiwi y koala. Y vamos a escribir eso. Ahorita, pero déjenme, quiero decir algo. Hay veces que nos podemos, hay varias palabras que se escriben con K. Pero la K y la C, al momento de decir una palabra, nos podemos confundir. Pero quiero que sepan cómo podemos diferenciar la K de la C. Digan karate. Digan ustedes karate. 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 A ver, nomás una vez. Cuando ustedes dicen la palabra karate, nuestra lengua se hace un poco hacia atrás. Porque la lengua de atrás, lo de atrás de la lengua se pega con el paladar. Sientan, sientan. Karate. ¿Verdad que sí? Karate. Digan karate. Karate. ¿Se dan cuenta? Voy a intentar que no se me haga para... Oiga, ¿se dan cuenta? La diferencia, nuestra lengua, de la parte de atrás, de la parte de atrás de la lengua, se pega arriba, se pega con el paladar. Karate. ¿Ya hicieron cuenta? Karate. Karate. Y digan ahora... A ver, espérenme tantito. Ahora digan casa. Digan casa. Casa. ¿Verdad que la lengua no la sienten igual cuando dicen karate y cuando dicen casa? Karate se va a hacer como la lengua hacia atrás. Karate. Y ahora digan casa. Casa. ¿Nota la diferencia? Karate. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. La diferencia es que la lengua al momento de decir la K, al momento de decir la K, hacemos la lengua más hacia atrás. Es porque karate lleva la K de kilo y casa lleva la K de C, digo, la C de casa. El equipo es casa, la C. Ok. Quiero que notes la diferencia. Saca en su cuaderno de español. En el cuaderno de español sí vamos a escribir esto. No, mis, no todo. Se mira mucho, pero no es mucho. Lo que pasa que hay muchas letras solas. Hoy estamos a miércoles. Sí, ocho. Son ocho espacios. Wow. Que tampoco... Es otra joya sin melógeno. Mis, vamos a escribir todo. Todo, 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 todo. Todo en su cuaderno de español. Pero corta poquitito, mis. Ay, no. Ahora sí van a escribir todo. ¡Y siete renglones! ¡Y siete renglones! Ahora sí van a escribir todo. Y siete renglones. No nos cabe todo la página. Ah, ¿pueden utilizar otra hoja? ¡No manches! Mis, pero ahora sí. Mis, cuando nos toca hacer las sumas y nosotros aún te vayamos a preguntar, te vamos a poner 10 millones más 2.050 millones de billones. Después ustedes me pueden escribir a mí, ¿sí? Nada. Pero, mis, es que si te pasaste, tú no tienes que hacer nada. ¡Ay! ¿Cómo no? Si yo escribí todo eso... Pero, pero... Pero, mis, eso es en la computadora, no es en la vida real. Pero también escribí en la computadora. Sí, maestra, escríbelo y luego digo cuántos renglones hiciste para que veas qué es. ¿Dice en qué libro, en qué libro vamos a escribir eso? En tu cuaderno de español. Mis. Mándalo. Lo que, lo que voy a circular, mis, ¿eso es el título o...? Miren, las letras que... No, ahorita no va a haber título. Pero, ajá, lo puedes poner como título, pero no, no hay título ahorita. Voy a poner... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren, las letras, escríbelo y las letras, escríbelo y las letras, escríbelo y las letras. Es poquito, no es mucho. No tienes que hacer nada. ¡Ay! Mis, tú no más tienes que ver las letras y ponerlas en el teclado. Eso no es nada. Eso es no... Aunque, Drik, también es difícil ponerlo en el teclado porque puede ser que a veces se equivoque y así lo deje. ¡Ay! No, sí, pues sí, porque escribo letra por letra. No, a mí... ¿Y también se puede cansar? Pero menos... Una vez, una vez tuve que escribir como 200 letras y me tardé nomás como 30 minutos. No, pero no era de la clase, sino es que estaba... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... Escribiendo algo, escribiendo algo de una cosa, yo no me acuerdo de qué es. Pero no es nada, no tiene que ver nada con la escuela. Y no manches, comencé desde las 6 y terminó a las 6.30. ¿Se les ha hecho mucho? Sí. Sí. Ay, además, ¿a poco se pasa? Ni la maestra también tuvo que hacer eso. Así es. No, mis... Tú nomás tuviste que escribir. Tú solo le haces todo el mundo, porque ya es todo ella. Ni modo que ella no más se inscriba. Y nosotros nos quedemos así. Ya no sé qué, gente. Ya me di cuenta de que no es mucho. No, no es mucho. Es mucho, mis típicas. Si no hablan. Ándale. Si no hablan, se les va a hacer muchísimo si siguen hablando. Pero si no hablan... Sí, porque hablan mucho. Sí. A ver, ¿cómo se... La que habla mucho es el histórico. ¿Cómo se habla? Ya, ya. Silencio. Silencio a todos. ¿Cómo no se... Silencio. Es un poquito. Silencio. Es mucho. Ya, Caño. Gracias. Gracias. Yo apenas voy en el primero, donde dicen las letras, las letras, ni me acuerdo para... ¿Cómo tenemos que escribir eso de las letras? ¿Pero todo lo que está circulado en verde? Ah, no, no, todo, todo, todo lo que está escrito en la pantalla. Lo que está circulado... Mucho. Pero no, van a escribir todo. No, van a escribir. Ya. No, van a escribir. y si no nos alcanza todo para una hoja en otra hoja lo puedes escribir si no te alcanza en una lo puedes escribir en otra aquí tengo a mi hijo a ver Luis a verlo a ver a tu hijo aquí lo tengo Luis muéstralo hasta acá se va Luis muéstralo Luis muéstralo mis primitos chiquitos que apenas son bebés hay uno que vive ahí y que le llama atención mi pelo le llama atención mi pelo ya terminé perdón no sé pero pero mi pelo parece un juguete un juguete blanco es verdad llevo la cabeza todo el día bueno no todo el día un juguete blanco tu cabello un juguete blanco todos los años vas a tener juguete porque porque puede ser que otro día me cambié de color de pelo azul clarito entonces lo van a querer tocar tocar pues un azúcar un juguete blanco lo voy a pintar negro para que no me la agarren pues un juguete con azúcar yo todavía no ni yo ya casi voy al último y pues yo voy delante de la e y ejemplo lo ojo esto ya terminé ojo ya terminé ya terminaste Emiliana muy bien ya 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 se me olvidó la fecha miércoles lo pongo como muerte de que te ríes muy bueno no 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 te estoy preguntando de que te ríes el 8 pero hay que ser el 9 no 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 En el último renglón, yo ya voy en el último renglón. Quiere picarle a la computadora. Yo una vez dejé que le diera la troca y estaba... ¿Qué hace este? Me imagino, así. Yo, niña. Cap, ¿no? Él estaba picando ahí Cap, ¿no? Sí. Y yo dije, no, ya pícale a otra cosa. Y empezó a aplicar. Olvídate si se lo hubiera picado al lado de donde está. Como el espacio, si se lo hubiera picado al... No, olvídate. Ya terminaron. Yo ya. Yo no. Lo único es que mi mamá me habló porque... Para ayudarle con mi hermanita. ¿Qué está bien? Por fin, por la diferencia de otras compañías. Aquí les traemos el primer dinosaurio. Mis, no me encanta para... Una sola hoja. ¿Lo puedo hacer en otra? En otra hoja. Es un dinosaurio muerto. Y vomitó. Está muteado. Trabado. Ja, ja, ja. 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 Trabado. Ja, 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 ja. ¿Cómo se dice? Dice una cosa que me... Ya terminé yo. Ya terminaste, muy bien. Va a putilina, va a putilina. Eh, mutilina. ¿No hay alguna pregunta? Mande. Ah, moco, 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 moco. No, no es moco. ¿Qué? ¿Cuál moco? Tengo un moco en la nariz. Se están sacando el moco. Maestro, ¿cuál es el moco? Sí, niñez. Por fin, te... No. Anda, moquitos. Ahora. Voy en ejemplo, voy en ejemplo del último reglán. Se andan sacando el moco. Mira, qué moco. No. 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ya se está de poner los insectos muertos. ¿Qué se parece a esto? Sí, Nicole, te sacaste un moco amarillo. Un moco no, Nicole. Me acabas de ofender. Estoy jugando, ya sabes que estoy jugando. ¿En serio cómo se llama? ¿Cuál? Esta cosa, pero que lo ponen en insectos muertos. No sé. Papel, porque siempre cuando matas a un insecto, lo agarras con un papel y lo metes feo. Terminaron. Porque te les voy a hacer un dictado. Ya. Ya. No, mi. Dado de palabras. Emiliana. Mi historia no termino. No, por eso. Puedes ir enumerando, Emiliana, en otras hojas. Del 1 al 10. Les voy a dictar 10 palabras. 10 palabras les voy a dictar. Para que vayan enumerando del 1 al 10. Les voy a dictar 10 palabras. Oye, Nicole, ¿te confundes con miércoles? Te confundo el martes con miércoles y miércoles con martes. O sea, desde poner miércoles pones martes. Y en vez de poner martes escribes miércoles. Sí. Y a veces hasta miércoles escribo matemáticas. Nicole, ya ves, debes aprender que. Anaí, ¿tú ya terminaste? Miércoles. Nicole, ¿ya terminaste? Sí, y otra vez puse martes. Otra vez. Ay, Nicole, ¿en qué andas pensando en el martes? Hoy es martes. Hoy es martes. Anda pensando en el martes. No, ando pensando en el martes. Es que ya quiero ir al mar. ¿Al mar? Ay, qué padre. Ya viene el calorcito. Pero se tienen que cuidar. Oye, no sabían que yo podré ir a la playa en junio y julio porque voy a viajar a La Paz. Ay, qué padre, Julio. No nos podré invitar porque, bueno, yo también, bueno, en un mes, en un mes también me voy a la Paz. Yo en julio voy a ir a Nueva York. Ya casi, ya casi, ya casi estoy bien. ¿Por qué todos están diciendo que van a viajar? Ya casi, Emiliana, ya casi. Ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, pero no queremos boletos, a comprar boletos. Vamos a pensar, bueno, el sábado. Vamos a ir con mi abuela porque va a cumplir años. La pinta. Lo vamos a hacer el sábado. Sí, ya no, madre, ya, 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 ya escribí la fecha. La fecha, 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 la fecha. Mis, mande. Ya nomé y puse la fecha. Ya terminaste, muy bien. Ok, ya les puedo hacer el dictado entonces, ¿verdad? No, no sé hacer la fecha. No, solo me falta la última. Es que como le ayudé a mi mamá, y me pidió que le diera el pañal de mi hermana y le hiciera su baby. Pues por eso me tardé. Ah, ok, sí me da. ¡Oh! Aquí tengo al mitotes. La mente, ah. ¿A qué estás jugando, Emiliana? No, no, no. Es que me hice una canción que se llama Believer, o sea, creyente. Entonces pues la estoy cantando, pero como me... No, se está haciendo la música. ¿Qué nomás haces? ¡Ándale! Parecen tambores de la India. ¿Qué nomás haces? ¿Qué nomás haces? Miriam, ¿qué nomás haces? ¿Qué nomás haces a tu hijo? Ustedes me dicen. ¿Qué nomás haces? ¿Qué nomás haces cuando quieran? Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer el dictado. Miriam, no importa si no le pongo la fecha, la segunda página de... ¡Pone fecha corta nomás! ¡No! Gracias.